Vengo haciendo frites, loco, lo mío es real Mira cómo lo hago y te enseño a caminar Bueno, otra vez voy a improvisar Este tenía miedo de empezar Lo que te hay que decir, solo estás improvisado Sos hipocresía, fe, la lluvia caminando Puedes decir que nos enseñabas a caminar Pero no importa, no camino porque te gano gateando Cuídate tranquilo, deja de ganar gateando Que cuando entramos a la cancha, los verdaderos nueve ganamos el partido Pivoteando, esto es distinto Fíjate para qué equipo está jugando El mío juega bien, el tuyo pelota reboleando Reboleando, pero me parece el memo rebotando No tiene este flow al mando, yo sí domino el comando Así que él gana la batalla gateando Su ranchada se queja que se la pasa ratoñando La pasa ratoñando, este cara rota Pin with, dip, 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 dip Vengo a exterminar a estos que se creen tartamudos Agarra la mamadera, boba Agarra la mamadera, boba, no Porque vos la agarras primero porque sos una drola, bro Así que no vengas fakearme en el micrófono Te gano gateando sentado como lo quieras vos Entres a la ronda diciendo que en tu esquina son chacales Mira cuánto vale Cuando se cierran las persianas y la atrapan entre rejas de chiles y de eso algo les vale ¿Cómo salen? Nunca te pusiste a pensar, pedazo de babosa que mi estilo trae sales Trae sales pero yo no soy una babosa Soy el caracol mi escudo y este no entra en prosa Así que en las esquinas son todos chacales que se escabian tanto y no le pegan ni a la instrumental No soy un salame aparte, pero bueno, ellos son punta aparte Que querés que te diga negro, querés que te compartan qué haces Venga te mostraste que esto es una cuestión de sentimientos y de momentos Así que relajate un poco, que duro es el cemento Bienvenite para mi barrio y vos fijate que los chacales acá somos constantes Imaginate que vienen rejera a competir y todavía no me convertí en cantante Esto es rapte, tenme cuenta que todavía lo mío no es frustrante Y si vos pasas la reja, volvés más chacales que antes ¡Tiempo! ¡Fuerza!